Muy bien, y en nuestros estudios, como dice nuestro separador que nos da pie a las entrevistas en el piso, presentamos a Irma Ciani, secretaria adjunta de CGT. ¿Cómo va Irma? ¿Todo bien? Muy bien, bien. Bueno, en la previa del Día del Trabajador, nada más y nada menos, una fecha muy especial para todos los trabajadores, una fecha de lucha, de reivindicaciones. ¿Cómo los encuentran los trabajadores, cree usted, en este día? Bueno, a los trabajadores nos encuentran con muchos problemas y a los dirigentes más problematizados para resolver los problemas de la gente. Estamos pasando un periodo que tiene que ver con la economía, lo político, lo social, que nada beneficia a nuestros representados, a los trabajadores y al pueblo en general. Estamos muy preocupados y tratando de ver cómo, juntos, como una organización que agrupa gremios, empezamos a trabajar en otras direcciones de lo que estábamos haciendo habitualmente, porque la situación creemos que se está complicando y en demasía. ¿Van a tener alguna cuestión particular, algún comunicado especial por este día o alguna reunión especial? ¿Qué es lo que van a hacer desde CGT? Bueno, nosotros, teniendo en cuenta la situación social que se está viviendo, que están viviendo los trabajadores, especialmente los más desprotegidos, lo que hicimos fue hacer la publicación de una solicitada donde dejamos absolutamente en claro no solamente cuál es la posición de la CGT, sino también cuáles son las problemáticas fundamentales. El tema de la reforma laboral, el tema de la ley de previsión social, que pedimos la derogación de la ley, el tema de la inflación, las paritarias con techo, porque la paritaria es una negociación entre empleadores y empleados para acomodar la situación no solo salarial, sino de condiciones de trabajo. El tema de la inflación no se está pegando muy fuerte, ni qué decir de cómo está pegando en los sectores más desprotegidos el tema de los tarifazos. Háblese de combustible, sobre todo el de energía eléctrica, pero son dos elementos que la familia necesita de manera fundamental. Además, la CGT, que generalmente tiene su tradición al locro y que en donde participamos no solo los trabajadores y dirigentes, cada año en particular, este año decidió hacerlo, pero distribuirlo en algunos sectores de la ciudad, específicamente en el barrio Honcativo, que será el día de mañana. O sea que van a modificar, van a reemplazar la reunión particular de la CGT por un reparto del ocro en el Honcativo. Sí, reemplazamos lo que era para nosotros una manera de celebrar entre dirigentes y trabajadores y decir, lo direccionamos hacia barrios donde se necesita muchísimo más. Irma, como integrante de la CGT, con la visión de los trabajadores y también del tejido social, también como integrante del Consejo Económico y Social, ¿cómo ves la sociedad en estos días? Bueno, vos hiciste muy bien en preguntarme como integrante del Consejo Económico y Social, porque estoy ahí en representación de la CGT. Y ese es un organismo que es de diálogo social. Y nosotros hicimos, especialmente yo que participo habitualmente, un gran ejercicio de diálogo social. Y ese ejercicio de diálogo social lo tienen todas las organizaciones sindicales. Nosotros, por naturaleza, somos militantes, tenemos una mística y tenemos convicciones y creemos en el diálogo social. Lo que ocurre es que en este momento, desde el Gobierno Nacional y desde distintos estamentos de gobierno, se está coartando la posibilidad de diálogo. La prueba está el envío del proyecto de reforma laboral, que no sabemos los trabajadores qué contiene, para poder hacer un análisis y poder responder de la manera más adecuada para que no impacte negativamente sobre los trabajadores. Entonces, vemos en este momento que socialmente hay una especie de descomposición, donde se hace muy difícil el diálogo. Después, digamos, nuestras herramientas de lucha, que son la movilización, el paro, lógicamente son atacados con mucha fuerza desde el Gobierno, pero no nos dejan otra opción. Entonces, yo hago un llamado al diálogo realmente, porque creo que es una manera de ponernos de acuerdo la política y los dirigentes de las organizaciones sindicales, para ver hacia dónde corregimos el rumbo y llevamos a buen puerto este barco, que es el colectivo social de este país. El viernes van a estar reunidos en un plenario de CGT, en la ciudad de Río Cuarto, donde todos los dirigentes más importantes de la provincia van a estar aquí. ¿Es así, no? Sí, van a venir cinco regionales a Río Cuarto, son sus secretarios generales, acompañados de delegados y de dirigentes, y vamos a discutir todas estas problemáticas que vinimos conversando. Y, bueno, va a salir primero un documento importante para decirle a la sociedad, bueno, esto es lo que nosotros estamos analizando. Pero también va a culminar a la tarde con la lectura del documento de ese plenario de regionales, en una gran movilización que vamos a hacer como frente social y sindical, donde participamos como CGT. Entonces, esta es una actividad que está prevista para el viernes. Bueno, Irma, le vamos a pedir en representación de CGT, y en todo caso le vamos a dar un espacio, si a usted le parece correcto, para que le hable a los trabajadores en este día, como central de trabajadores, que es lo que quiere decirle, y seguramente los desafíos para el futuro en este momento tan especial. Primero, hacerles llegar en nombre de todas las organizaciones que componemos este núcleo de gremios, que conformamos la CGT, un abrazo a todos los trabajadores, invitarlos a la esperanza, más allá de todas las dificultades que estamos atravesando como país, no son problemas individuales, sino que es un problema colectivo que se expresa a través de los despidos y todas estas cuestiones que estuvimos enumerando. Decirles, no le podemos pedir ya más paciencia ni más esperanza, pero hacemos un llamado a seguir aguantando un poquitito más, abrazarlos en el Día de los Trabajadores, aunque no tengamos nada para festejar, seguir celebrando la posibilidad que tenemos de diálogo, de unidad, y por la convicción que nosotros tenemos como dirigentes sindicales, pedirles que se mantengan unidos, porque solo las organizaciones sindicales que los representen son las que pueden encaminar políticas que a su vez hagan que el gobierno cambie el rumbo o genere políticas de Estado que beneficien a todos los trabajadores. Así que en el Día de todos los Trabajadores, un abrazo a todos los compañeros. Muchísimas gracias, Irma Cianier. No, al contrario. Marcamos la pausa y enseguida volvemos por la última parte de nuestras noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!